porque una mujer de 35 años fue asesinada presuntamente por su cuñado a quien las autoridades encontraron tratando de ocultar su cuerpo. Diego Candelo, usted tiene más detalles. Buenos días. Sara, buenos días. Mire, el domingo pasado, 29 de abril, ese día reportó la familia de esta mujer su desaparición. Mayra desapareció ese día y fue hasta ayer que lograron ubicar su cuerpo. Era su propio cuñado quien intentaba deshacerse de esta mujer que quería tirarla a un caño ahí en el oriente de la ciudad, en el barrio Marroquín fue donde ocurrió esta lamentable noticia, este lamentable suceso que deja en muto, por supuesto, una familia, pero sobre todo a la niña de 12 años que quedó sin una madre. Según mi hijo, a la una de la mañana recibió una llamada, que le decían que ya sabían dónde estaba Mayra. En ese momento, Esther Barona se enteró que su hija había sido asesinada a manos de quien no se lo había imaginado, su cuñado. El esposo de mi hija, el compadre de ella, el padrino de la niña de ella. Juan José Montaño fue sorprendido por la comunidad al intentar deshacerse del cuerpo de su cuñada. Los vecinos, quienes alertaron a las autoridades, intentaron lincharlo. Sobre una persona que al parecer está dejando una bolsa en un lugar boscoso. En Cali, en lo corrido del 2024, 16 mujeres han sido asesinadas de forma violenta. Situación que preocupa a las autoridades. Entre tanto, la familia de Mayra pide a la Fiscalía la pena máxima para el hombre que acabó con la vida de una familia entera. Mira, en Noticias RCN seguimos alzando nuestra voz en contra de la violencia.